hola amigos como les va mi nombre es ariel bienvenidos a mi canal de youtube si no están suscriptos los invito a suscribirse para recibir las notificaciones acerca de cuando vamos subiendo nuevos vídeos le pueden dar a la campanita y les llega las notificaciones al instante en esta oportunidad vamos a ver me han traído una heladera una nevera como le dicen en algunos lugares una heladera tipo doméstica heladera familiar el cual ya se le había hecho una revisión pero quiero mostrar cuál es el problema que tiene o el posible problema que tiene porque realmente a veces cuando uno realiza un diagnóstico en un equipo son varias las posibilidades son varias las causas que pueden llegar a ser del problema por lo tanto uno realmente hasta no analizar en profundidad no tiene el diagnóstico final pero si podemos tener un diagnóstico general en este caso el cliente nos llama por supuesto porque la heladera no le está enfriando lo que vamos a hacer es conectarla como siempre digo tenemos una extensión conectada a las térmicas que están por allá o sea que si llega a haber algún problema tenemos una pequeña térmica de 5 amperes que nos va a cortar el circuito lo que vamos a hacer es una conexión primaria sin tocar la heladera por temor a que pueda llegar a tener una descarga eléctrica vamos a conectar y vamos a ver o escuchar qué es lo que hace perdón me estoy olvidando vamos a colocar la pinza amperométrica para medir el consumo que puede llegar a tener este motorcito en el arranque vamos a colocarla por aquí lo colocamos en el cablecito que viene a ser la línea este equipo es una heladera que lleva refrigerante 600 podemos ver ahí dice refrigerante 600 de acuerdo a las características técnicas es un motorcito de un cuarto hp en la descripción comercial lo que a nosotros nos lleva a deducir de que este este motor puede llegar a tener un consumo normal aproximadamente de un amper y medio aproximadamente digo no no esto no es en regla pero en electricidad de perdón en lo que lo que es consumos de motores eléctricos tenemos aproximadamente 6 amperes de consumo por hp debe de motor esto es en 220 pero bueno eso es otro tema no vamos a acompañarnos con eso vamos a conectar el equipo y vamos a ver sabemos que nos tiene que dar un consumo normal de un amper y medio y vamos a ver qué es lo que hace vamos a conectar sin tocar ninguna parte de la mesa para no quedar carne hueso carne hueso como los dibujitos animados a ver qué hace se escuchó un ruido un consumo de 7 amper me está dando bastante más elevado de lo que tendría que darnos pero se escuchó el ruido del intento de arranque esto lo hizo en varias oportunidades voy a probar si lo vuelve a hacer bueno ahí no lo quiso volver a hacer pero el consumo y el ruido que se escuchó es el actuar del protector térmico bien vamos a desconectar vamos a poner este cablecito por acá yo previamente ya le había reemplazado el conjunto de arranque precisamente el relay para asegurarme de que no tengamos un problema con el conjunto de arranque pero lo que quiero hacer ahora es la comprobación del bobinado para eso voy a usar unas herramientas de aquí vamos a volver a sacar el conjuntito de arranque y vamos a comprobar el bobinado voy a pausar un poquito el vídeo así me pongo más cómodo y seguimos bueno estoy tratando de enfocar bien pero no lo logro a ver si puedo poner una linternita cerquita ahora sí esto que tenemos acá es un cañito nos va a molestar un poco para hacer el chequeo pero vamos a intentarlo de todos modos vamos a medir el bobinado vamos a ver cómo estamos con la pinza amperométrica o el testra en este caso lo ponemos en ohmios este es de selección automática así que no tengo que andar graduando pero vamos a medir el bobinado voy a poner esto acá adentro ahí está esta medición de bobinado en es la misma medición que tengo un vídeo grabado en los motores de aire acondicionado pero en un momento voy a volver a realizar cómo medir el bobinado de estos motores ahí tenemos el pin que queda arriba con 20 21 que tenemos del lado izquierdo tiene perdón se salió tiene 10 el que tenemos del lado derecho tiene 12 11 y pico 12 a mí el habíamos visto que la suma entre el arranque y el trabajo nos tiene que dar el común en este caso la suma entre el arranque y el trabajo nos da el común o muy aproximado así que problemas con el bobinado aparentemente no tiene lo que voy a ver es si tenemos una descarga tierra esto es colocando la pin una de las puntas de la pinza vamos a ponerlo en vamos a seleccionar en pi en wifi yo le digo wifi miren porque si uno mira el del tester tiene el símbolo de wifi no nos da wifi lo que nos da el sonido pero bueno uno simpáticamente lo menciona de esa manera teniendo el test de la pinza en modo de continuidad vamos a medir continuidad entre los bornes y el chasis de la ladera para ver si tenemos alguna descarga no me marca nada si me llegara a marcar algo en la pinza tendría que marcar algún algún número o un sonido como por ejemplo así ahí estoy poniendo una de las puntas en el borne de tierra o de masa como se le dice entonces te marca continuidad bueno la primera revisión de este moto compresor no es la no es la que hicimos ahora ya lo habíamos hecho previamente pero quería realizar este vídeo para que lo vean el diagnóstico es que tiene un problema con el compresor en la parte mecánica cuando lo trajimos y la conectamos la heladera se sentía que el compresor andaba giraba como si estuviera girando libremente y la deducción que hicimos fue de que tiene un problema que debe de estar roto la biela del pistón o algún problema mecánico yo justo acá arriba tengo y no les voy a mostrar voy a tener que hacer un saltito tengo unos pistón citos de heladeras también los cuales han tenido un problema calculo yo que este es el problema de este compresor cuando cuando lo saquemos vamos a abrirlo y vamos a hacerle un vídeo yo calculo que debe tener un problema similar a esto por eso en algún momento intenta arrancar y por momentos arranca y cuando arranca libremente el pistón funciona libremente y pero la biela funciona libremente y en ese momento el compresor anda y en algún momento debe quedar trabado pero esto lo vamos a ver en otro vídeo cuando el cliente nos apruebe el presupuesto para la reparación de este equipo y con gusto les voy a hacer un vídeo del seguimiento de este problema y el reemplazo de este compresor también con la limpieza de la serpentina el cambio de filtro bueno estimados les mando un abrazo grande espero que les haya gustado este vídeo si les gustó denle like si quieren recibir notificaciones acerca de los vídeos que vamos subiendo suscríbanse en y denle a la campanita les mando un abrazo grande espero sus comentarios hasta pronto